Buenas y bienvenidos a esta nueva aventura que va a ser ver Naruto desde el principio. Tengo conocimiento cero de Naruto. O sea, mi conocimiento es nulo de Naruto, ¿vale? Quiero que cueste nada hasta, no es como cuando empecé One Piece que yo seguía el manga al día, no. No sé nada de Naruto. Las únicas cosas que sé Naruto es que él es el zorro de nueve colas, que Sasuke al final es malo y que Naruto acaba con Hinata o Hinata o como se diga, no sé cómo se llama el personaje. Y estas cosas las conozco por salones del manga, colegas y demás. O sea, no lo conozco por haber visto la serie. Entonces, dicho esto, vamos a hacer como con One Piece. Vamos a ir arco por arco y vamos a empezar con el arco del país de las olas. Sinceramente a mí Naruto de primeras no me está gustando. O sea, me explico, me está gustando. Me está pareciendo una serie normal, estándar, básica, un sonen muy, muy, muy descafeinado. Por lo menos en los primeros capítulos. Entonces, bueno, tampoco puedo pedirle peras a un olmo, imagino que poco a poco se irá consiguiendo y tal. Pero bueno, ahora mismo, pues el primer arco que se llama, el arco del país de las olas, pues tenemos unos chavales que de 15, 16, no, creo que son de 12 años. Que están empezando y demás y bueno, pues quieren ser, quieren ser ninjas y a ver, están divertidas algunas cosas. Pero tampoco me parece a mí que es, no sé, algo tan mitificado, ¿no? No sé si es porque si sabes lo que viene o algo así puedes hacerte más hype. Pero ahora mismo la verdad es que pues una serie muy normalita, incluso mira que floja. Para mi gusto, para mi gusto. También entiendo mucho por qué la gente se enganchó a esto. Porque si tienes, esto claro, esto con 12, 13 años te flipa, porque debe ser el muchacho. Entonces entiendo que mucha gente cuando empezaba el arco dijera, coña, es que soy yo. Entonces pues mucha gente empezará a comérselo con papas. Pero bueno, este primer arco me parece muy flojo, muy, muy flojo. Pero bueno, avanzaremos en los siguientes y ya os iré contando. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura que va sirviendo en la luta del principio. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.